Esta misma semana... Bueno, la Cámara de Cuentas sigue siendo un problema para este país porque la clase política no se pone de acuerdo, ¿no? Hay acuerdo en cómo solucionar los problemas del órgano que está llamado a controlar el gasto y supervisar la administración del erario. Efectivamente, como ustedes saben, desde que el presidente de la Cámara de Cuentas, Anel Ramírez dio una entrevista, comenzó un intenso proceso de investigación en el Congreso de la República Dominicana para ver qué salida tiene la Cámara de Cuentas. Una comisión se reunió, esa comisión determinó pedir juicio político para todos los miembros de la Cámara de Cuentas, pero no todos piensan igual. Hay algunos de los partidos políticos opositores que piensan que tiene que irse una parte, que otra debe permanecer. Hay quienes piensan que no debe irse ninguno y el gobierno, básicamente, a través de sus legisladores, porque es una tendencia marcadamente oficialista, piensa que los cinco deberían ir a un juicio político. Así es. Es evidente que no tienen todos los números. No, el gobierno quiere el juicio político, pero la oposición no, insólitamente. El Partido de la Liberación Dominicana, a través de su vocero en la Cámara Baja, ha dicho que esa es una Cámara de Cuentas del PRM. Una idea que no debería estar vigente hoy día. La Cámara de Cuentas no puede ser de ningún partido, tiene que ser un órgano independiente. Lo que pasa es que tradicionalmente los partidos se la han repartido. De todas maneras, para quienes hemos estado cerca, mirando estos procesos, hemos podido conversar con gente que está dentro de la Cámara de Cuentas. Hemos visto lo que pasa en el Congreso Nacional. Diríamos que esta es una Cámara de Cuentas en pugna, donde interactúan diferentes actores políticos. No necesariamente todos responden a una misma línea. Si así fuera, no existiera divergencia entre los miembros actuales de la Cámara de Cuentas. No han podido cumplir con su papel. Es un triste desempeño el que tienen con las auditorías, por ejemplo, que han tenido que ser resueltas en parte por la Contraloría General de la República. De modo que esta semana que transcurre y que hoy finaliza ha sido prácticamente perdida, porque no existe la posibilidad de tener una decisión de consenso después de una investigación que se tardó varias semanas por parte de esa comisión que fue designada. Yo creo que lo que ha pasado esta semana es un poco de ganar tiempo para llegar a una definición en los que se ponen de acuerdo, porque no podría pasar un juicio político de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas sin contar con algunos votos de la oposición. Pero hay una propuesta de una ley que presentó el senador de San Juan de la Maguana para una mejor Cámara de Cuentas. Y esa ley fue aprobada en una primera lectura, comienza a correr. Y qué curiosidad, algunos dicen qué ironía, ha sido Félix Bautista muy investigado muchas veces el que ha hecho esta propuesta, pero como dicen por ahí, podría surgir un alagrán en cualquier lugar. Así que vamos a ver qué pasa con ese proyecto de ley que hasta que no sea promulgado por el presidente de la República no se convierte en ley efectiva. Indudablemente que la crisis actual de la Cámara de Cuentas sugiere la necesidad de una ley. De hecho, su presidente lo decía en la entrevista que concedía hace algunas semanas, lo mismo que algunos actores internos. La gobernabilidad, la capacidad de gestión, quienes fiscalizan a la Cámara de Cuentas, es uno de los temas, por ejemplo, que está contemplado en esta nueva ley, que haya un órgano externo a la Cámara actual para que pueda verificar las actuaciones de este órgano de control del Estado que ha tenido por demás un precario desempeño. La ley propuesta por Félix Bautista y aprobada en primera lectura, promueve una gestión ética, eficiente, eficaz y económica de los administradores de los recursos públicos y suscita la transparencia y rendición de cuentas de quienes desempeñan una función pública o reciben recursos públicos. Algo, digamos, que viene siendo todo lo contrario de lo que hizo el propio Bautista cuando fue funcionario al frente de la OISOE, pero bueno, si la ley es buena, ojalá la aprueben. Dicen por ahí que quien hace la ley hace la trampa. Bueno, vamos con otro tema que también caracterizó esta semana en República Dominicana. Se decía que había un incremento notable en los casos de COVID-19 y la noticia del contagio del presidente de la República Dominicana, Luisa Binader, con el COVID-19 no extrañó a nadie. Evidentemente, el presidente dominicano es un hombre muy expuesto, es la segunda vez que contrae el COVID. Sí, ve muchas personas al día dentro de sus oficinas y fuera de ellas. Luisa Binader viaja por el interior del país y está en contacto con muchísima gente, así que no extrañó que se contagiara. Ha tenido fiebres, tos, según reveló la primera dama, pero ya está en franca mejoría. Y está en su residencia, despacha de su residencia, no tiene mayores complicaciones. El expresidente Lenar Fernández manifestó, tuvo un mensaje de solidaridad con el presidente de la República. Y su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje, dio algunas notas de cómo lo estaba pasando. Que sirva esta oportunidad en la que estamos hablando de este tema y del COVID-19 para invitar particularmente a las mujeres embarazadas y a las personas que viven con algún tipo de enfermedad de base, algún tipo de situación que afecte o comprometa su capacidad de respuesta por parte de su organismo, a que esté pendiente y busque asistencia médica. El COVID, por lo general, ya no está presentando ningún problema adicional, pero hay algunos casos muy contados que podría complicarse. Mejor busque asistencia médica, en aquellos casos sobre todo de las mujeres que están en estado de gestación. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablaremos del ambiente político y el inicio oficial, por supuesto, de la campaña electoral, porque como todos saben, campaña ya hace rato. Cuando regresemos. Esta misma semana.